La violencia política. La cual, advierte, ha alcanzado niveles nunca antes vistos y representa uno de los desafíos que enfrenta el país en la jornada electoral. A la advertencia del director del Centro de Información de la ONU para México, Cuba y República Dominicana, Giancarlo Suma, se suman organizaciones de la Sociedad Civil, OSC, que integran el Fondo de Apoyo a la Observación Electoral, FAOE. Estamos conscientes de los desafíos que enfrenta México en estas elecciones. Nombrar algunos, la política violencia electoral que alcanzó niveles jamás vistos en elecciones anteriores, expresó Suma. En la presentación de objetivos y avances de los proyectos de las 28 organizaciones que forman parte del FAOE, según lo publica la jornada. Indicó que en México, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, se acompaña y facilita el trabajo de las OSC. La ONU y el PNUD expresan su confianza en los procesos democráticos en el país, así como nuestra voluntad de acompañar los esfuerzos de las organizaciones en la constitución de la democracia participativa, señaló. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!